Foto de internet En su cuenta de Instagram, publicó una selfie sobre un campo de flores, agradeciendo la vida que nunca soñó que sería capaz de vivir y por la familia a la que no dejará de extrañar. Salté a un bote hacia una isla para despedirme de la tierra que ha sido mi hogar lejos de casa durante casi una década, señaló. La última temporada de la popular serie televisiva se transmitirá en 2019, pintándose por primera vez Emilia Clarke el cabello de rubio para personificar a Khaleesi. El personaje de Daenerys Targaryen es uno de los favoritos para quedarse con el Trono de Hierro, además de ser junto a Cersei Lannister un símbolo del empoderamiento Femenino Game of Thrones está basada en la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, escrita por George Smartini y cuyo último libro, Vientos de Invierno, sigue pendiente para salir. Daenerys Targaryen Emilia Clarke Game of Thrones Eugenio Derbez fue sacado a la fuerza de un estudio de Telemundo, al cual ingresó de manera sorpresiva por un desafío de Vadir, su hijo continuar leyendo el artista fue atacado este lunes por La tarde cuando salía en su automóvil de una tienda de motocicletas en Miami continuar leyendo de acuerdo con datos de Rich Nielsen y Bope, Televisa tuvo una ventaja de 10% sobre su más cercano competidor continuar leyendo ¡Suscríbete al canal!